Bueno, pues ya estamos en el cachillo de las sandías, que mirad lo que tenemos por aquí. La verdad es que tienen buenas plantas esta gente. Fruta y verdura mayoral, ¿no? Fruta, ah, pues entonces estos eran hermanos de los del camionaco aquel que iban para vender. Los del mar, que iban a pirarle a la mata, ¿no? Sí, puede ser. Mayoral, aquel era mayoral, que nos encontrábamos mucho por ahí, ¿no? Cuando íbamos tú y yo. Nosotros hemos sido fruteros, yo he sido frutero dos veces. Una vez íbamos yo del cámara y luego ya otra ya... Sí, por tu cuenta, ya estaba trabajando. Aquí, a ver qué tal sale este año. Bueno, el año pasado compré en otro sitio plantas, porque eran más baratas y compré 100 de tomate. Sí. Y venían todos mezclados. Allí venía uno de cada padre y otro de cada madre. Sí, uno en revuelta ahí. Todos mezclados, había de pera, había de no sé qué, de corazón de buey. Allí había de todo. Más chicos, más gordos, y no era plan. Y es que eran a lo menos 10 centimos de diferencia, pero la verdad es que luego las que le compramos a esta gente, super bien. La verdad es que... Yo no sé si harán envíos esta gente, pero vamos. La verdad es que tiene buena planta. O a mí por lo menos me gusta, ¿no? Aquí mirad lo que tengo. Estos son dos matas de sandía. ¿No veis? Dos matas. Aquí vienen como dos. ¿No veis? Dos matas de sandía e injertas. Esta viene injerta. Me ha dicho que hay que ponerlas a una separación por lo menos de dos metros de distancia. ¿Será porque se hagan muy grandes? ¿Algún rollo tienen que tener para...? Sí, pues serán sandías injertas en calabazas. ¿Será? ¿Por qué de todas formas...? Y esto quizás sea la calabaza. Sí, ¿no? Esta es la calabaza. Tiene un cacho de calabaza, entonces ¿qué pasa? ¿Y también va a salir calabaza? No sé, que nos lo digan en los comentarios a ver si había que espuntarlas. A lo mejor esto se lo dejamos. No, se lo tendría... Porque aquí está como cortado. ¿No veis la punta? Está como cortada. Se lo tendré que preguntar el próximo día. Este es puntable. Este cachino... Lo apuntamos y ya está. Lo apunte y fuera. Lo apunte y fuera. A ver si la liamos. No, porque ya está apuntado ahí de otra vez también. Sí. Para que en vez de cre... Pues el número le podíamos preguntar. Oye, esto... No, no, si eso es puntable un poco para que en vez de crezca la calabaza, crezca el injerto. Eso es como los cerezos. ¿Qué has hecho tú ahora? Estamos grabando. Si no, ahora mismo le llamábamos y se lo preguntábamos. Pero vamos, lo vamos a dejar así porque esto es una cosa rara. Me ha dicho que hay que enterrarlo del injerto para abajo. Ni más, más, ni menos, menos. Sí, el injerto que tiene que quedar enterrado o no. No. Tiene que quedar arrajo. De lo que es la pinza esa que hace el injerto, no veis que tiene ahí como una pinza que esto. Sí, pues si lo enterramos más, echa raíz por arriba. Claro. Y pasa igual que los cerezos. Claro, pasa igual que los marianadaras esos que no los puedes enterrar y vamos, y todo el árbol. O un naranjo, por ejemplo, o no lo puedes enterrar. No lo puedes enterrar del injerto para abajo. Porque enraiza por encima y luego ya no. Y me ha dicho eso, que ni le quite la pinza ni los entierre más de donde está la pinza. Que esto, por lo visto, de ella misma a engordar el tallo, expulsa la pinza. No sé qué tal saldrán, si saldrán buenas sandías. Dice, es un rayado. No sé si saldrán buenas sandías o no. De la americana esa, ¿no? Me ha dicho que a dos metros de distancia esta. No te ha dicho luego más si hay que caparla, quitarle. No, no, me lo ha dicho nada más. Te ha dicho ya que a su libra del drill y ya está. Que hay dos metros. Que hay que darle dos metros de una planta a la otra. Esto lo que le vendría bien son micorrizas, pero no tenemos. Si tuviéramos unas micorrizas le había venido bien. No sé, yo no sé de cómo andará por ahí por vuestra zona la planta de sandía de este estilo, pero me ha costado un euro y medio cada una. Ya está, pues, bueno, voy a intentar yo conseguir mi corriza y le vamos a poner mi corriza. Es que hay que poner en cada parte de un sitio bueno, hombre. Ponde menos tierra hay, que veas tú la tierra. Tengo menos buena tierra. Y que estén bien controladas. Bien controladas. Allí. Allí en la punta. Sí. Las últimas del líneo. Ya se van bien. Ahora ya las vamos viendo según las pongamos. Que lo que te hacía, a ver si consigo micorrizas y ponemos, por ejemplo, 10 o 20 plantas, le ponemos micorrizas de sandía. A ver si se nota la diferencia. Esto es un sitio. Y por aquí tenemos... Voy a poner aquí en la sombra. Ah, le tenías que haber preguntado a ver si tenía simientes de calabaza gigante para haber puesto unas calabazas, por lo menos una planta, a ver cómo... Para ponerle también, sí. El tomate que hemos puesto en el otro vídeo era no sé qué de gigante. Sí. Y luego aquí, otras 20 plantas. Estas tienen buena pinta, están bastante grandecitas. De sandía. El cepillón es más grande que las del otro día. Sí, el cepillón es más grande. Vienen mejor planta, sí. ¿No veis qué cepillón es más bueno? Mira, aquí vienen como dos. Ahí vienen dos, sí. Estas las separamos. Sí, sí, se pueden dejar, ¿eh? Yo he visto sandías y calabazas puestas de dos en dos. Se pueden dejar, que sí. Las vamos a dejar así. Una se guía para calabia y ya está. Ahí está. Una tira de un live, otra tira de otro y se acabó. Va, por hacer la prueba, ¿no? Hay plantas que le vienen hacen bien... No sé si me ha dicho 30 centímetros. Hay plantas que le vienen bien, ¿están emparejadas? A 30 centímetros creo que me ha venido. Ah, pues no ha sido cara. Habrá que poner más, entonces. Habrá que poner todo este cacho de sandía, hará todo el país y todo lo que podamos. Bueno, si de todas formas hay pipas, como habéis visto, ya hay pipas y todo comprar. Y luego aquí viene... Hombre, la planta ya no venía casi que mejor pipas podemos poner para ahí algunas, pero... Melones, qué buenos, tienen muy buena pinta, sí. El año pasado nos los vendieron un poco buenos. Muy malos, sí. Eran muy larguirochos, ya eran los que le quedaban y eran muy malos. La verdad es que el año pasado no nos gustó. Fallaron la mitad. Se fastidiaron casi todos. Pues venga, vamos a... A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos primero? La sandía. La sandía. Empieza con las normales. Las normales. Ahí han fallado algunas, había que reponerlas también. Claro, pues vamos a reponer primero las normales. O espérate, no repongas por si ya sacamos los líneos... Vale, ya está. Podemos sacarlas más a líneas. Hemos hablado quizás también de regarlas a goteo. Sí, ponerle a goteo, aunque se hagan surco o lo que sea. Así estamos más tranquilos, hay que... Y no echar tanta hierro para por todos lados ni nada. Así que las vamos a preparar para ponerlas a goteo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vamos a poner primero? ¿Melones o sandía? Sandía. Esto es como una balanza. Esta pesa más. O los melones, lo que tú quieras. Pero vamos, yo creo que la sandía es lo mejor, lo primero. Vamos a poner las sandías ahora y luego los melones. Este es el sol. Acuérdate que aquí estás a ver qué tal. Ahí es donde las ponemos. Ponlas ahí a la sombra. Las voy a poner a la sombra. Ten cuidado a ver si pisas alguna. A usted también le hemos quitado los tallos. A la púa este que vimos ayer que... Le hemos quitado... Hemos quitado los tallos. Y le hemos regado. Hemos hecho una pocina, como hemos podido con esta herramientilla. Y le hemos echado un par de cubitos de agua. Sí, este ya tira para adelante. Esta polla, por lo que quizás... Pasa que también lo que dices tú es que se ha puesto este año. Este le puse este año por hacer la prueba. Por eso a lo mejor le está costando más a la púa. El suyo de los cerezos es ponerlos un año cuando agarren... Ya ha pasado igual, aquel era igual. Cuando agarren al año siguiente e injertalos. Es lo suyo, sí, es lo suyo. Sí, pero este cachillo de para aquí hay que hará lo más. Y aquello de los... Empieza primero en este líneo de arriba y luego ya no venimos aquí abajo, ¿no? Vale, entonces, ¿para dónde vas a poner para aquí? Sí, más o menos que veas más o menos la línea y ya está. Dios que por varilla levanto, ¿eh? Ahí, por ejemplo, aquí la primera. Podría marcar un poco el surco, un poco con el pie, así. ¡Márcalo! Hacen una marca. ¿Para qué? Pues si eso a ojo se hace. Hacen una marquilla. ¡Bo, bo, bo! ¡Pues no me has torcido, ya! ¡Vale! Un poco aquí. Creo que esto es mejor, hombre. Ah, sí. Venga, aquí la primera, venga. Esto es mejor, ojo. ¡Bo, pues no, anda que no me vas torcido! Ah, viene buena planta, ¿eh? Han dejado de hecho pocina para regarlo. Ahí, la primera. La segunda la vamos a poner por lo menos aquí, ¿no? A metro y medio, más o menos, ¿no? Sí. Ahí. Así es mejor, ahora sí pasa la mula por todos los huecos, cuando las tengamos que pinar. ¡Ay! Esto hay que regarlas ahora mismo, ¿eh? Lo bueno que ya está, ya son las siete y media, las ocho. Viene buena plantita, ¿eh? Sí. Ahora cogemos la línea. Ahí. Esto quedó ahí, menos pulvareas sale de allí. Ahí. Una pocita buena. Hay que coger la línea, hay que coger la línea. Tenemos que venir para aquí. A menos, ¿no? Pero vas a tener que dar un poquillo más para allá, ¿eh? A ver si no, nos vamos a ir más para allá. El primero es el que ha fallado la línea perfecta, bien. Pero vamos, queda igual porque también queda bien. Ahí. Aquí. Aquí otra Los escarabujos hay que quitar los toques No estorbe Está el terreno fresco Ahí van dos juntas ¿A que sí, cámara? Sí Quizás esa es la que hayamos dicho antes Sí Más o menos, resto, ¿no? Esto va, ojo, menudo Es esto marcarlo con el pie No, va bien, más o menos Ah, pues si va por la marca mía, ¿eh? No, mirá No, mirá Ahí, ahí yo creo que queda un surco más, ¿o no? Bueno, pues vamos a ver si ponemos otro surquito, que ese ha quedado bastante bien Eh, vamos a hacer otro pa' allá, ¿no? Sí, otro surco de pa' arriba En este cachino me gusta aquí, sembraba el hombre El que tenía antes en la finca, sembraba por aquí Sí, pero bueno Y además esto se ha puesto de tabaco en su tiempo, lo ponía el hombre también Bueno, vamos a hacer otro surco pa' allá ¿Qué te parece cámara? Si ponemos aquí las dos, esas otras Aquí las dos primeras, estas aquí en este cacho Sí, estas dos primeras, las insertas Sí, ponlas aquí Pues todavía por ellas Ahora venga Vamos a ponerlas ahí Aquí estamos ya, sí Las vamos a poner De aquí a allí más o menos Tenemos Dos metros A donde tiene los pies, dos metros Ahora las vamos a poner aquí, así ¿No? Y continuamos Sí, más o menos hay donde las pisar Aquí más o menos Ahí un peli más arriba me subía yo ¿Está aquí? Ahí mejor, sí Hay buena distancia, ¿no? Sí Un metro casi dos No hace falta acabar mucho porque ya, como os he dicho Por lo visto hay que enterrarlo solo hasta la pista Ahí Nosotros se va a agarrar Es que son dos Ahora una calabaza insertada Una calabaza, una sandía insertada Que es un cortecino que le tienen dado Sí Ha nacido ahí la calabaza y la sandía juntas Han puesto las semillas juntas Ajá ¿Sabes cómo te digo? Han nacido juntas Las han pegado el corte Si nos las han unido A ver que veamos el corte A ver cómo se ve Es como inglés Una cosa así como inglés Ah, sí, es verdad ¿Sabes cómo te digo? Si, pero no parece que no estamos unidas Es muy cierto O sea que no estamos agarrados Y eso le dará la fuerza de la calabaza A lo mejor es un calabaza Sí, claro Son dos raíces ahí chupando para una planta Y solamente tirará las Claro, lo hemos cortado antes Pero como te he dicho Estas se han puesto las dos juntas Sí, se han puesto las dos juntas Y ahí coge la sandía de la calabaza Estas había que enterrarle unas micorrizas A ver si las consigo Le ponemos micorrizas Hasta ahí, ¿no? Hemos dicho Sí Ni más, más, ni menos Hasta ahí Y ahora la otra Vamos a poner Sobra dos metros también de esta Lo que mande el fabricante Ahí Ahí, qué tal se da Ahí está Ahí está, tú Pero bueno Por ahí Pues para aquí Más para arriba No te vayas tan para abajo Es más o menos la línea La línea pues de esas, ¿no? Sí Es más o menos, ¿no? Un pelín quizás más arribina Nos vemos aquí, ¿eh? Donde está en el pie Ahí, ahí, ahí Ahí sí la da Sí, pero tampoco nos podemos cerrar mucho Que luego ahí se juntan Bueno, ya lo vamos viendo Es lo que tú crees Hay que ponerle algo alrededor Algo Que no enrede Por si viene el perro Dunita o lo que sea Algo, por ejemplo Ahí, algo Unas cañas o algo Pinchadas alrededor Voy a buscar cañas Ahora vengo Una buena cosita A metro y medio Están bien más o menos, ¿no? Creo yo, ¿no? Estoy yendo muy para abajo, ¿no? ¿Tú sabrás? Vamos, es que menú adelanto Estas tienen un adelanto Contra la pipa Terrible Todo lo que tarda la pipa En hacer y crearse como esta No tienen estas de ventaja Sí Está claro Si le da por agarrar Va la cosa Cámara No tiene la sombra Esta bolsa ya A ver En el caso La dejamos Aquí le ponemos cañas A todas Ya, ¿no? Tiene tres cañas Ahí Las rompes En cachino ¿Dónde está? Ahí Se desparata No la rompes Por el nudo Hay que romperla Por los nudos Hay que romperla Por el nudo Ahí está No puede hacer Una flauta Y todo Sí, también Están más localizadas Para regarlas Y todo, ¿no? Y ya esas cuatro De pa' ahí Y estas de pa' aquí ¿Eh? De esas de pa' ahí También se las puede poner Claro Rompelo en cachino Ahora, pues no sé Si de semillas Ahora que hacería algo De semillas O comprar plantas Con ventros 15-20 Se pone Y todo O sea, ahora Para ir más abajo Si hace falta Ya está Está bien Estaba contando A ver si venían bien Eso es como La planta Es como el dinero Hay que contarlo Está claro Bueno, esto Hoy día Hay que contarlo Todo Te ponemos ahí Unos palos A eso Y ahora Habrá que regarlo ¿No? Sí Dios Nosotros tenemos Bastantes palos Sí, le va a hacer falta Uno Caqué cuatro cachinos De este Si no cogemos Uno De cachinos Ahora ¿Dónde es el cachino? Madre mía Mira, mira Imagina que Unas boquetas Las de palitros Que hay Mira, bien Mira quien viene allí Te lo llevo Te lo llevo Lea Las que había mostrado Han quedado Las puestas Y ya digo Que no sé Si Con alguna De pipa Lo comprado A los pueblos Que viene más Así Sí Hay una topinera Esa es la que ha roto La otra planta Esto pues Pisa lo bien Para arriba De gato Vamos a ver Está duro Para aquí Fíjate ¿Ve? Sí Tiene Hay una topinera Habrá gente Por ahí Que le guste más Hacerlo a lo tradicional Pero Donde esté Esto Lo tradicional Mejor que tiene Hacerlo tradicional A hora de comerte Lo tradicional Lo que se consiste Es que salga Buena fruta Y buena verdura Lo más ecológica posible Luego ya Como lo riegas Es indiferente A hora de comértelo También tiene que ser tradicional Que te pegues una buena Hacerse Sí Ayer por eso Lo haraste Porque tenías idea De poner sandía Sí Esa forma La iba a haber puesto En pipa Pero yo que sé Ve a la charca Tardas menos ¿Qué? Que la charca Tarda menos En cogerla Ve a la charca A ver Ha traído mucha agua Puede echarse al cerecino A este Y a este Se la vamos a echar un poco A este Y a la otra Al otro Vamos al otro Venga Vámonos para abajo A cuál es el otro A este chico A ver A ver Que más falta Le hace Hay que poner los menores Bueno gente Pues hoy Poniendo aquí La sandía Viendo El tema De cómo lo han hecho Los injertos Y poniendo los ríos Para ahí abajo Ya me despido Hasta mañana Así que Que tengáis muy buenas tardes Que descanséis Y adiós Adiós